Hola, bienvenido, bienvenida, bienvenidos a mi canal y a un nuevo vídeo. Viena, la llamada ciudad de la música, es una perfecta mezcla entre clasicismo y arte de vanguardia. Cada año millones de turistas visitan las reliquias de los grandiosos Habsburgo, se maravillan con la arquitectura y disfrutan de la gastronomía vienesa. Pero hay una serie de sitios curiosos y museos interesantes repartidos por toda Viena que la mayoría de los turistas nunca descubren. ¿Sabías que Viena fue una ciudad romana o que una escultura recaudó dinero para viudas y huérfanos? ¿O quizás te interesa ver las atracciones de Viena que la mayoría de los turistas pasan por alto y que además se pueden ver gratis o con poco presupuesto? Si has contestado sí a una de estas preguntas, este es tu vídeo. ¡Acompáñame! Viena fue una vez un campamento militar romano llamado Vindobona. Vindobona creció y se le otorgó el estatus de municipio, es decir, pequeña ciudad o pueblo. El museo romano cuenta la historia del campamento y de la antigua Roma en Viena. El museo en sí está ubicado en el sitio de la antigua ciudad romana y tiene una gran colección de artefactos romanos y varias otras exhibiciones. La exhibición más importante se ubica debajo del museo, donde se encuentran las ruinas romanas mejor conservadas de Viena. Los visitantes pueden ver los restos de una casa que perteneció a un oficial romano. La entrada general cuesta 7 euros, sin embargo es gratuita en el primer domingo del mes y para menores de 19 años. Enfrente del museo romano encontramos un monumento dedicado a San José que representa el matrimonio de este con la Virgen María. A unos pasos tenemos el muy fotografiado reloj Anker. La compañía de seguros Anker, ahora Elvetia, encargó en 1914 la obra como una contribución al arte y a la cultura de la ciudad, pero también como un mensaje subliminal de la importancia de los seguros de vida. A cada hora en punto, una de las 12 figuras gira lentamente alrededor de la esfera. A las 12 del mediodía, uno tras otro, los 12 personajes saludan al son de la música. El desfile dura algo más de 10 minutos. El ayuntamiento, el Rathaus, es uno de los edificios más espectaculares del centro de la ciudad y uno de los puntos de referencia de Viena. Su plaza tiene mucha vida. En verano puedes disfrutar de óperas y conciertos gratuitos en una gran pantalla. En noviembre y diciembre encontrarás el mercado navideño más grande y famoso, no solo de Viena, sino de Europa. Después del mercadilio navideño, la Rathaus Plus se transforma durante dos meses en una colorida y brillante pista de patinaje. El interior del ayuntamiento se puede visitar como parte de un tour guiado gratuito. Las visitas son en alemán, pero hay audioguías gratuitas en español para realizar la visita. Más información encuentras en la descripción, así como el vídeo del recorrido por los mercadilios navideños vieneses. Detrás del ayuntamiento, encontramos la escultura conocida como el Soldado de Hierro. No data de los días de los caballeros que luchaban a caballo, sino de los días de las trincheras. La primera figura se erigió en 1915 como una especie de obra de arte interactiva recaudadora de fondos. Por una pequeña donación, se le podía enfundar un clavo al caballero. Según el nivel de la donación, el clavo podía ser de hierro, de plata o de oro. Los fondos se destinaron a ayudas para las viudas y huérfanos de los caídos en la Primera Guerra Mundial. Después de la guerra, la estatua se almacenó hasta que reapareció por otra guerra en 1934, lista para tomar más clavos patrióticos. Más clavos podemos ver en una esquina del palacio equitable. Esta vez clavados en un tronco de un árbol del siglo XV. Los árboles de clavos eran bien conocidos en el sureste de Europa. Se cree que en la Edad Media era costumbre clavar clavos en cruces a árboles e incluso rocas, para protección o en agradecimiento por la curación, es decir, como ofrenda votiva. En la Edad Media, los clavos eran bien escaros. Cariñosamente llamada Steff, la Catedral de San Esteban es uno de los monumentos más importantes de la hermosa capital austriaca. Lo más característico es su gran torre con forma de aguja que alcanza los 137 metros y el precioso tejado que cuenta con más de 230.000 tejas de diferentes colores. Solo puedes ver gratis la Catedral desde la entrada, para pasear por las naves, visitar las catacumbas y o subir a las torres, tienes que pagar. No muy lejos de la Catedral, en una de las calles más antiguas de Viena, la Blutgasse, encontramos el Museo de la Paz. El museo es pequeño, pero su misión es grande. A través de fotografías, citas y biografías, da a conocer la lucha y los logros de los llamados héroes de la paz. La entrada es libre. La característica más distintiva del museo son las ventanas de la paz, donde los visitantes pueden pasear de ventana en ventana y conocer los personajes icónicos de la paz. La organización anima a otros a usar sus propias ventanas para apoyar la causa. Ayudar a cambiar el mundo a un lugar mejor y más pacífico, una ventana a la vez. Ubicada a solo cinco minutos de Stefan Plass, la iglesia jesuita se puede perder fácilmente, ya que está abarrotada de edificios que simplemente no le hacen justicia. El exterior sobrio de la iglesia de los jesuitas esconde un interior opulento con columnas de mármol, lujosos dorados, intrincadas tallas de madera y trampandojos en el techo. Su suntuosa decoración refleja el poder de los jesuitas que en el siglo XVII contribuyeron a eliminar la influencia protestante en Austria. Otra iglesia, pero de otro estilo, que también pasa desapercibida, es la iglesia ortodoxa griega de la Santísima Trinidad. El templo se construyó durante la segunda mitad del siglo XVIII, como resultado de la Patente de Tolerancia de 1781 emitida por el emperador Francisco José. La patente otorgaba libertad religiosa a todos los cristianos que vivían en el territorio de los Habsburgo. Sin embargo, establecía que las iglesias o templos no católicos que se construyeran tenían que tener fachadas sensilias y no tener apariencia exterior de edificio religioso. Y así se construyeron hasta el siglo XIX, cuando se suprimieron estas estrictas normas. Fue entonces cuando la iglesia ortodoxa griega fue modernizada adoptando un estilo neo-bizantino. Hoy la iglesia tiene una escuela griega en el segundo piso, hace como una biblioteca. ¡Gracias! 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 Cualquiera que esté en Viena por primera vez, por supuesto, debe ver al menos el exterior de Hofburg, la antigua residencia de los Habsburgo. ¡Gracias! ¡Gracias! Consta de 18 alas con 2.600 habitaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! La iglesia de Hofburg se encuentra varios museos, una biblioteca, una capilla, un jardín, la Escuela Española de Equitación y la oficina del presidente federal de Austria. ¡Gracias! Hofburg también es temporalmente la sede del Parlamento austriaco, ya que el majestuoso edificio del Parlamento de Ringstrasse necesita una reforma. En la descripción encuentras un enlace directo para reservar una visita guiada gratuita por el Parlamento Austriaco La capilla imperial de Hofburg también es visitable, pero no gratis La fama de la capilla no viene por los velatorios monárquicos, sino por ser el lugar donde cada domingo y festivo de septiembre a junio, en la misa mayor, canta el coro de niños más famoso del mundo, los niños cantores de Viena Más información y curiosidades encuentras en este vídeo En Hofburg, por 5 euros, puedes visitar dos museos interesantes, el Museo del Globo y el Museo del Esperanto A través de objetos, documentos y recursos audiovisuales, el Museo del Esperanto da a conocer las características y la agitada historia del idioma artificial más exitoso que existe También te ofrece proyectos sonoros de otros idiomas planificados o artificiales como el Klingon de Star Trek El Esperanto fue inventado en la década de 1870 por Ludwig Samenerov Samenerov se crió en un ambiente multicultural, pero desconfiado en Bialystok, la actual Polonia Desde joven presenció cómo la diferencia entre los pueblos a causa de la diversidad de lenguas y religiones podía causar serios conflictos Él dedicó su vida a construir un lenguaje que esperaba pudiera ayudar a fomentar la armonía entre los grupos El objetivo no era reemplazar el idioma nativo de nadie Más bien, el Esperanto serviría como un segundo idioma universal que ayudaría a promover la comprensión internacional y con suerte la paz Ahora, 150 años después, se sentiría profundamente decepcionado Visitar el Museo del Globo es volver en el tiempo a una época en la que todas las cosas, incluidos los instrumentos científicos, se fabricaban con cuidado y maestría El Museo del Globo es único en el mundo Tiene la colección de globos ceráqueos e instrumentos relacionados de acceso público más extensa del mundo Aquí podemos ver globos terrestres y celestes exclusivos, globos lunares, planetarios, teluriones y otros instrumentos astronómicos Y como un pequeño extra, una de las salas de este pequeño museo es el Gabinete Dorado del siglo XVII con magníficas pinturas murales barrocas En épocas anteriores, el Globo Teráqueo era un símbolo de estatus y un objeto de representación de eruditos No podemos hablar de Viena y no pensar en la ópera estatal El pomposo edificio te espera en la elegante avenida de Ringstrasse Inaugurada el 25 de mayo de 1869 con Don Giovanni de Mozart La ópera de Viena es uno de los teatros de ópera más famosos del mundo 60 óperas y ballets diferentes están en el programa cada temporada El precio de las entradas varía mucho Hay entradas que cuestan más de 200 euros y otras solo 4 eurilios Más información de cómo conseguir entradas baratas y curiosidades de la ópera de Viena encuentras en este vídeo En esta casa adosada, en el corazón de Viena, no muy lejos de la ópera, es donde Elizabeth Bathory comenzó su carrera de asesina Elizabeth Bathory figura en el libro Guinness de los récords como la mujer asesina más prolífica de la historia Parece que torturó y mató a más de 600 mujeres vírgenes para beber y bañarse en su sangre creyendo que preservaría su juventud y belleza La Judenplatz está presidida por el monumento al holocausto que conmemora a los 65.000 judíos austríacos asesinados por los nazis El cuadrado de piedra se releva como una especie de biblioteca invertida Los lomos de los libros están hacia adentro y las hojas hacia afuera El área tiene su propia resonancia particular El monumento se encuentra encima de los restos excavados de una sinagoga judía destruida en un pogromo alrededor de 1420 Mezclando la iconografía religiosa con los motivos dinásticos de los Habsburgo La columna de la peste es un monumento a la peor plaga de la historia de Viena Mientras que en el resto de Europa la peste era tratada en gran medida con una mezcla de religión y sanguijuelas En Viena se tomaron medidas sanitarias para controlar la propagación de la enfermedad y crearon hospitales para atender a los infectados También se ocuparon de los cuerpos de los muertos La mayoría de los cuales fueron quemados fuera de los límites de la ciudad en grandes fosas comunes No, no era muy bueno Pero sí una mejora en el enfoque de que simplemente dejéolos ahí y no los toque Viajas con niños? Entonces el prater es el lugar ideal Aquí puedes combinar la diversión con la cultura, ya que es el parque de atracciones más antiguo del mundo La entrada al parque es gratis, las atracciones cuestan entre 3 y 5 euros El Viener Prater tiene sus orígenes en 1877 cuando el emperador José II cedió el terreno a los vieneses como zona de recreo Pronto aparecieron los primeros tíos vivos, columpios y zonas de restauración Para el 50 aniversario del emperador se inauguró una noria de casi 65 metros de altura, la más alta del mundo por aquel entonces Originalmente tenía 30 cabinas, después de la segunda guerra mundial, sin embargo se colgaron solo 15 La gran noria está perfectamente alineada con los cuatro puntos cardinales y gira en dirección norte-sur a una velocidad de 2,7 kilómetros por hora La noria puede operarse a mano, en caso de un corte de energía ¿Conoces más lugares Love Coast para ver en Viena? Seguro me he dejado un buen puñado de sitios Aún así espero haberme ganado tu like y tu suscripción ¡Hasta pronto!